Muy buena gente, bienvenidos a otro vídeo de una cacería brutal en el canal y bueno, esta cacería va a ser bastante brutal en el sentido de que... bueno, ahora lo veréis, no voy a hacer spoiler, así que sin mal dilación, vamos allá Bueno, si no sois muy avispados, pues ya sabéis de cómo va a ir el vídeo qué dinámica va a tener, y bueno, por aquí primero tenemos a Thrillibit es un Skullender que me gusta bastante, sobre todo su variante de Pascua pero bueno, es un Skullender también que se habla bastante poco en la comunidad y que es de los más tochos en cuanto a elementos de vida y eso, me resulta curioso que se habla tan poco, siendo tan chulo y tan fuerte pero bueno, ahí está, encaja y bueno, estaréis viendo los precios en la pantalla así que sin mal dilación, vamos a ver el siguiente y como no, en mis cacerías no pueden faltar variantes de Pascua ya sabéis que soy un obseso con las variantes de Pascua y bueno, aquí tenemos a Excited Thrillibit, otros Skullender de Pascua para mi colección y encima encaja, o sea que estoy el triple de contento y bueno, sinceramente me parece que las variantes más chulas o sea, cambia literalmente todo, el color del cuerpo es completamente blanco como si fuera un conejito y estoy bastante contento, la verdad, es un Skullender que me parece los más bonitos en cuanto a todo y bueno, como ya veis, encaja también, o sea que tengo la colección de Thrillibit completa en caja así que estoy bastante contento, así que vamos a pasar a por el siguiente Skullender bueno, aquí tenemos a Astrobras, un Skullender que, bueno, me lo esperaba mejor en todos los sentidos pero la verdad que no es muy tocho una pena por Kill the Chaos, pero bueno me gusta bastante el diseño, pero la figura la veo como bastante de poca calidad no sé por qué, sinceramente tiene un diseño como si fuera perla y un amarillo perloso también la pistola mola un montón pero eso, sinceramente no sé por qué me esperaba una figura mejor, pero bueno ahí está, estoy bastante contento por fin tengo un Skullender de luz es el único y el primero que tengo así que estoy bastante contento de que sea ese, la verdad y nada, vamos a por el siguiente Skullender pues cómo no sinceramente estoy súper contento de haber tenido otro más de Minecraft en caja y pues tenemos a Beat Boss que no es sinceramente mi Skullender favorito en ningún sentido pero bueno, lo prefiero bastante más a otros y su set de ataques me parece bastante curioso, la verdad si lo habéis probado seguramente con... ¿está bien de acuerdo conmigo? ya que es un Skullender curioso cuanto menos para atacar en todos los sentidos tiene como que ataques, no en área pero es como que tiene cosillas parecidas a Face Cracking no sé si me entenderéis cuando digo eso pero vamos, estoy súper contento de tener otro en caja o sea, todos han sido en caja o sea que estoy bastante contento y nada, vamos a pasar por el siguiente y el último de la cacería del mundo y bueno, ahí está, Frenwolf un Skullender que me parece súper chulo la verdad, tiene uno de los Skullender uno de los diseños más flipantes en mi opinión y pues bueno, sobre todo el bazooka es como que me parece la hostia así que eso la cual también mola un montón y en general es un Skullender bastante chulo no es extremadamente fuerte quizás porque no lo he probado lo suficiente pero vamos, me gusta bastante su diseño y nada esto es básicamente la cacería del día de hoy todos en caja estoy muy contento y bueno después de esto tendréis vídeos enseñando todos mis escenarios en caja así que nada vamos a despedir el vídeo y bueno gente espero que os haya gustado esta cacería la verdad que es una cacería súper tocha y que no tiene nada que envidiar a la anterior cacería con las variantes la verdad que ha tenido variantes y curiosamente siguen todos los Skullender en caja y estoy bastante contento la verdad ha ampliado bastante mi colección de caja que es lo que más me gusta a mí tener así que nada sabéis que soy un que me gusta conservar bastante los Skullender porque es algo bastante preciado para mí y seguramente para muchos de ustedes así que nada gente de verdad espero que hayáis disfrutado el vídeo y nada recordad dejaros un like con lo que queráis si queréis también podéis comentar vuestro vuestro tema que sería abajo en los comentarios y nada nos vemos en el próximo vídeo chau 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 Gracias.